Lo oyes, son pasos de elefante Los que nunca se detienen, los que siempre van pa'lante Somos hombres y mujeres, chambeando por un sueño de nuestros negocios Somos empleados y dueños como todo emprendedor Caminamos en lo incierto, inventamos un camino hasta el medio del desierto Si hoy me ves pequeño, es que voy creciendo lento Mi destino es el gigante, solo es cuestión de tiempo Siempre pa'lante, como el elefante Siempre pa'lante, con el elefante Siempre pa'lante, como el elefante Siempre pa'lante Siempre pa'lante, como el elefante Siempre pa'lante, con el elefante Avanza pasos de elefante con Wall-E La herramienta de facturación y ventas para el emprendedor peruano Módulo de caja, control de inventario, registro de ventas y más Encuentra el plan a la medida de tu negocio Módulo de caja, control de inventario Módulo de caja, control de inventario ¿Qué pasa? Gracias.